¡Ah, sí! ¡Esta es la punta! ¡Vito, Dominique, Pikachu! ¡Lobre de Dominique González! ¡Esta es el chiquilín del Team Calamago Racing! ¡Dónde está Calamago, que no lo veo! ¡Del Team Jerónimo! ¡Ahí está Calamago! ¡Chiquilín en la punta! ¡Esta es el chiquilín del Team Calamago! ¡Esta es el chiquilín del Team Jerónimo! ¡Esta es el chiquilín del Team Calamago Racing! ¡Chiquilín en la punta! ¡Ay, mira quién está Calimín! ¡Emmanuel Franco está segundo! ¡Cercera está Víctor Domínguez por fuera! ¡Por fuera! ¡Lín Tintera dice que no! ¡Está el chiquilín del Team Calamago Racing! ¡Viva el Team Calamago! ¡No! ¡Se va en busca! ¿Dónde está Ángelo? Ángelo, de Manicloca Racing, que no lo veo. ¿Dónde está, Pranti? Un bolsito de venta. ¿Sí? ¡Ganta! ¡Ganta! ¡Gantita! 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 ¿Este cuerpo, yoño? ¿Dónde lo compaste? ¡Mira, come ahí! ¡Mira qué cuerpo hace, tírenata! ¡Mira! ¡Ay! ¡Ay, qué, 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 qué! ¡Mira qué, 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 qué hay! ¡Se dañó! ¡No hay forma, dice! ¡Ese es Chacarita! ¡Ese es acá tuyo, muy fuerte, Chacarita! ¿Eh? ¿Qué me lo sale? ¡Ah, es Rocío, Rocío! ¡Soriano Presta! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! La tercera posición es para Sander Robinson Ay no, ay no, Cristian Castro Ay no, Cristian Castro Está tercero Piloto de aquí ya toma yo Dito R Ay no, ay no, ay no Estaba tercero Ay no, Cristian Castro Vamos a quitar tercero Bueno, vamos a quitarse tirándose un cuello aquí a la barba y aquí Por eso, chiqui Ay, ay, Cristian Castro Con la mecánica de Oliver Quiroz El piloto, el mecánico más tomado ¿Qué es lo que va a subir ahí de aquí? Oliver Quiroz ¿Qué es lo que va a subir ahí de aquí? Oliver Quiroz Sí, y lo degan a su casa rato Aunque no es muy importante Díganme, dale ¿Y entonces? ¿Eh? Y la mecánica de Oliver Quiroz Que no hay cuento Pero paupano Esa mecánica no falla Díganme, dale Adiós, tú Y el viril babay Pero llévame ahí Última Última vuelta, va un piloto, la mecánica de Oliver Quirolo sigue, Emmanuel Franco Carabin. ... ¡Ay! Ahí está Bar Racing, está contento, ¿verdad? La mecánica de Oliver Quirolo va a apobrar. Lo vi con la mecánica ahorita, desgranada a la máquina, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal!